Augusto Farabundo Martí, obcecado marxista, de corriente ortodoxa y comunista de El Salvador, cabiló el levantamiento de 1932, cuyo epílogo fue la derrota. Influyó en los movimientos guerrilleros marxistas de enero de 1980, caracterizado por ejercer una de las acciones más violentas de América Latina. Bienvenidos. Todo comenzó cuando Martí fue llamado el 1 de mayo de 1920 a ser uno de los fundadores del Partido Comunista Centroamericano, lo que acrecentó su reputación revolucionaria. En 1930 retornó a El Salvador después de que su intento por integrar las filas del Grupo Sandino en Nicaragua abortara, y encontró a su país enlodado en una crisis de desempleo en la ciudad y en el campo, contexto que motivó su lucha inmarcesible para mejorar la situación económica de su país. No por tibia añadidura, problemas políticas se sumaron para dilatar la crisis. Manipulación en plebiscitos municipales y legislativos, en enero de 1932, decantó en una reyerta que fue liderada por el Partido Comunista Salvadoreño, en el que Martí asumió las tareas militares de levantamiento campesino-obrero. Cuando Martí se disponía a ejecutar distintas tareas, fue detenido el 19 de febrero del mismo año por el aparato policial y enmanillado junto a dos condisípulos del partido. En Pero, la pueblada no se detuvo. Al otro lado de la querella, mientras ambas manecillas del reloj apuntaban al norte, el general Maximiliano Hernández Martínez, quien figuraba como presidente del país centroamericano, fue informado por uno de los subalternos que la insurrección brotaba en la parte occidental de los departamentos de Sonzonate, Aguachapán y el Central Departamento de Libertad el 22 de enero. Mas, todo quedó estropeado. La rebelión fue sofocada. En el combate, 5 mil personas fueron masacradas y, según versiones izquierdistas, alrededor de 30 mil. Al final, puntas de fusiles, bajo la voluntad de soldados conservadores, abrieron fuego y cegaron la vida de Farabundo Martí, Mario Zapata y Alfonso Luna el 1 de febrero de 1932 en el Cementerio General de la capital. La justicia salvadoreña se encargó de declarar los culpables de rebelión y sedición. La bandera revolucionaria se elevó en 1980, cuando una guerra civil movió los cimientos con un sismo provocado por cinco fracciones, entre las que destaca el Partido Comunista. Se fundó el 10 de octubre de 1980 el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!